Música Buenas noches, estoy muy honrado realmente de poder compartir con ustedes uno de los grandes desafíos que afecta a la sociedad paraguaya. Tenemos 6 millones de habitantes y uno de cada tres, casi 2 millones de habitantes, son pobres. Uno de cada cinco paraguayos son pobres extremos. Y la Dirección General de Estadística y Censo mide la extrema pobreza como la incapacidad de consumir 2.500 calorías por persona por día en el hogar. Esta es una típica familia pobre del departamento de San Pedro. El enfoque que estamos queriendo dar a esta nueva manera de tratar de analizar la pobreza es no tratar de las 1.200.000 personas extremadamente pobres, sino dividir por cinco y realmente considerar 205.000 familias. Porque con la familia se puede fortalecer a la sociedad y se pueden generar recursos que están atrapados dentro de las familias. Esta otra familia del departamento de Caguazú, si la pobreza se mide en el área rural como 350.000 guaraníes por persona por mes y 450.000 guaraníes por persona por mes en los pueblos del interior y 550.000 guaraníes por persona por mes en Asunción y el área metropolitana, una familia de cuatro en Asunción y su área metropolitana debería generar 2.200.000 guaraníes para mínimamente sobrevivir. Y les pido a ustedes que hagan el cálculo a esta familia a razón de 350.000 guaraníes cuánto necesita generar esta familia para no ser considerada pobre. Y el tema tiene que ver con responder preguntas que muchas veces no nos hacemos y por ejemplo con esta señora de emboscada atendiendo de que la pobreza es multidimensional y no solamente tiene que ver con ingresos sino con empleo, salud, medio ambiente, vivienda, infraestructura, educación, cultura, organización y participación ciudadana, interioridad y motivación. ¿Por qué no tiene dientes? Y desde un punto de vista integral queremos saber, es su comportamiento o es el sistema donde esta señora vive o es la cultura de esta señora o es la intención de esta señora. Y si nosotros analizamos de manera integral la pobreza que afecta a esta señora, podemos preguntar, ¿no tiene dientes porque no va al dentista? ¿O porque no tiene dinero para ir al dentista? ¿O no tiene dientes porque no hay dentista a donde acudir? ¿O no tiene dientes porque en su cultura a esa edad no importa que no se tenga dientes? ¿O porque no tiene ganas de ir al dentista porque tiene miedo? Y con ese mismo enfoque podemos preguntarnos, ¿por qué no tiene dinero la familia? ¿Es porque no produce suficiente o no vende suficiente? ¿O es porque no hay mercados a donde vender? ¿O es porque la comunidad no le apoya? ¿O es porque no tiene ganas de duplicar sus ingresos porque es abuela y prefiere cuidarle a los nietos en la casa mientras que la hija va a trabajar? Y esto nos lleva a una pregunta profundamente importante. ¿Las familias pobres de nuestro país son botellas que hay que llenar o son pelotas que hay que inflar? Si son así, desarrollemos programas para resolver este problema. ¿Pero qué pasa si las familias pobres tienen energía y recursos atrapados adentro que hay que liberar? Nosotros creemos que esta es la solución y hemos elaborado tres líneas, tres tipos de pobreza principal. La pobreza de título, ahí están los campesinos sin tierra, los sin techo de las áreas metropolitanas. ¿Y por qué no tienen ellos título y arraigo y tienen ese problema? La pobreza en dinero, que recién mencioné, la de 550 mil guaraníes por persona por mes o en calidad de vida. Y tenemos una manera de preguntar a las familias con una metodología nueva que se llama el semáforo, solamente mostrándoles fotografías. Y a esta señora, por ejemplo, le decimos, señora, ¿qué clase de agua tiene usted? Y ella elige o la que lleva un balde en la cabeza o la que tiene un pozo y la que tiene una canilla. En el Paraguay, tener una canilla de agua tratada significa no ser pobre en el indicador de agua. Y estamos trabajando con 50 indicadores. Y entonces, muy rápidamente se le hace la pregunta, ¿qué clase de agua tiene usted? ¿Y la señora elige una fotografía? ¿O si no, qué clase de letrina tiene usted? Y en 20 minutos, hemos desarrollado una metodología para que la propia familia pueda diagnosticar su nivel de pobreza de acuerdo a sus criterios. Y además de esto, para cada familia, para cada una de las 205 mil familias que viven en la pobreza, hemos desarrollado un, o estamos desarrollando un semáforo familiar que responde a que cada familia es diferente. Así como dijo el escritor Leo Tolstoy cuando escribió su novela Ana Karenina, todas las familias felices son iguales y todas las familias infelices son cada una infeliz a su manera. Lo mismo se puede decir en el Paraguay, todas las familias ricas son iguales y cada familia pobre es pobre a su manera. Entonces nosotros tenemos un semáforo familiar y un semáforo comunitario y además trabajamos en grupos y, por ejemplo, en la zona de Curuhuatí, donde fue la masacre hace un año, estamos haciendo un proyecto de eliminación de pobreza y hemos encontrado que en el Paraguay hay 1.516 asentamientos, 400 rurales, 1.000 urbanos y 116 indígenas que estamos identificando. Y en la zona de Curuhuatí hay 5 asentamientos, pero no son realmente 5 asentamientos, son 13 núcleos, y no son realmente 13 núcleos, sino 23 comunidades. Y la estamos georreferenciando a cada una de las familias. Hay 1.732 familias, de las cuales 1.300 son rurales y 1.500 y pico son indígenas. Y fíjense lo que ayuda el semáforo. Hay 1.124 familias extremadamente pobres, 269 familias pobres y 339 familias no pobres. Y cada puntito rojo representa familias extremadamente pobres, el amarillo significa pobres y el verde. Pero fíjense lo que pasa con electricidad. Hay 419 familias que no tienen un foco, 627 familias que tienen un poquito de electricidad y 686 familias no pobres en electricidad. Hay, en cuanto a vacunas, hay 1.240 familias que no tienen vacunas, ni una vacuna. 76 familias que tienen algunas, pero no todas, y 416 familias que no son pobres en vacunas. Y así en agua potable, etc. Y tenemos una metodología que tiene que ver con, para que las familias salgan de la pobreza, tienen que responder a dos preguntas. ¿Vale la pena? Ahí es la motivación. Y seré yo capaz de hacerlo la capacitación. Tenemos un plan que tiene que ver con 1.200.000 familias trabajando en 1.500 asentamientos. Y tenemos presupuestado que aproximadamente en 5 años se debería gastar 2.400 millones de dólares y se pueden alcanzar a las 205.000 familias. Y recuerdan a esa familia, a esa chica Maricel Merlo, que apareció en la primera foto, se puede sacarle de la pobreza a esa familia. Y Jorge Guerrero, también el muchacho que está en ese rancho de la familia enorme, puede convertirse en un joven productor rural. Esta es una manera de ver a la pobreza. Hay otras maneras. Pero lo que sí estamos seguros es que si no apuntamos a las familias, vamos a seguir errando. Senasa va a continuar haciendo pozos allí donde no hay necesidad de agua. Senavitat va a seguir haciendo viviendas allí donde no hay necesidad y no están los pobres más extremos. Los pobres extremos son muy difíciles de alcanzar y, como me contaba el presidente de la ANDE, por ser pobres extremos, no tienen capacidad de llenar el formulario para beneficiarse de la tarifa social. Muchísimas gracias por el tiempo que me han dado y ya tendremos muchas otras oportunidades de conversar sobre este problema tan difícil. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos